¡Ay! Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Lina y espero que todos se unan a este bello canal. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo. En este video vamos a hablar de un tema bastante interesante para muchos de ustedes, como es el cómo manifestar un pug. Quiero un pug, pero no lo tengo. Voy a aprovechar para contarles mi historia, o sea, una historia que fue real. Yo, al igual que ustedes, en mucho tiempo, o sea, durante muchos años que hice un pug, fue bastante complicado el poder tener un pug. Y bueno, si a ti te interesa este tema y saber más al respecto, quédate mirando este video. Te invito a que vayas por un cafecito, un té. Yo aquí tengo mi cafecito para platicar con ustedes a todo dar. Vayan por unas palomitas, unas papitas. Y bueno, quédate mirando este video. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ya sé que siempre digo igual, ¿no? Pero... Creo que todos los temas son muy interesantes. Y este video lo hago porque me intriga y me llama mucho la atención que a diario, o sea, se los juro, a diario, escriban por medio de Instagram, pero sobre todo de la página de Facebook, pidiendo desesperadamente así, como si me van a morir. Quiero un pug, por favor. Tienen pugs en adopción. Quiero un pug, ¿qué hago? Este, incluso, ya tengo un pug, pero se me puso mal, está enfermo. Este, este es mi segundo pug. No sé, está malito, salió raro y todo ese rollo. O sea, fue como que dije, Gaby, tienes que hacer un video respecto a esto porque es demasiado constante. En serio, no sé, veo sus mensajes y obviamente nosotros no, pues no vendemos perros. De hecho, no soy partidaria de que los perros cuesten o tengan un valor. Pero bueno, así en la sociedad se estipula que los perros, que las cosas y que todo tiene un valor. Así que, pues ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y bueno, ya entrando en este tema, quiero platicarles lo que pasó conmigo y estoy completamente segura que les va a funcionar si ustedes lo practican con toda la fe y con toda así, con toda esa ilusión de tener un pug. Todo se remonta. Vamos a regresar el tiempo en el 2000, ¿qué les diré? 2010. Obviamente yo estaba más chiquita, ¿no? No sé, yo no sé, la verdad, no me pregunten cómo fue que a mí me intrigó el tener un pug. O sea, mi familia siempre ha tenido perros grandes, o sea, de raza grande, que eran pastor alemán, boxer, o sea, pero sobre todo grandes. Nunca en mi vida creo que, creo haber recordado que hubiéramos tenido un perro de raza chica. Creo que cuando estaba chiquita había tenido creo que un French pug, pero nada más hasta ahí, ¿no? Y no era yo tan fanática así de los perros de que, ay, me gusta, me encantan. ¿Por qué no? O sea, no. Sin embargo, crecí y ese perro de la raza pug, yo no sé dónde diablos lo vi que hasta ahorita yo trato de hacer memoria y siempre digo, pues, ¿de dónde lo saqué? Porque, pues, yo no recuerdo haberlo visto de la película de hombres de negro. O sea, obviamente yo la película de hombres de negro yo la vi hasta después porque, pues, sí, o sea, a mí no me gustaba mucho el cine, por así decirlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, durante ese año que era 2010 yo le decía, sobre todo a mi papá, oye, quiero un perro, quiero un perro de la, de, de, un perro chino. Yo le decía un perro chino y le daba mucha risa porque, pues, no sabíamos de dónde yo había sacado esa idea loca, ¿no? Y sobre todo el, este, el querer, el querer ese pug. Yo los veía en la calle, incluso recuerdo que salía con mi papá y a veces con mi mamá o incluso yo sola en la calle y yo veía un perrito, o sea, casualmente la vida me, me acercaba a ver un perrito de la raza. Y yo, o sea, se los juro, yo, yo decía, ay, no, no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero un pug, o sea, yo quiero, lo necesito un pug en mi vida, ¿no? Este, y bueno, obviamente, ya saben, así con que, ay, los veía y se me hacían súper bonitos, estaba que me moría de, 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 de la, así, de la ternura, ¿no? Y bueno, total, pasó el tiempo, para eso obviamente no pasó nada el 2010, obviamente yo seguía estudiando, vivía de lo que mis papás me podían dar, lo que me daban, prácticamente me mantenían, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo diablos voy a poder conseguir un perro de, de esta raza, no? Y ya saben, como todo, todo jovenzuelo, este, que me meto a internet y que empiezo a buscar, ¿no? Origen de tal perro de la raza PUC, ¿no? Y ya fue que, que empecé a ver que en varias páginas de comercio los, los vendían, ¿no? Sobre todo Mercado Libre, Segunda Mano, todavía no estaba el rollo del Facebook tan, tan, tanto, así de grupos, ni nada por el estilo, y dije, ay, ¿cómo voy a tener un PUC? Bueno, lo pasó el 2010, y yo con la ilusión y con la idea de tener un PUC, no sé cómo, pero tenerlo, y, este, fue súper extraño porque... ¡Nina! ¡Nina! Bueno, perdón, sigamos grabando. Este, y resulta que pasó el 2010, no se me dio, pues, el poder tener un PUC, porque yo no sabía ni, ni siquiera me imaginaba el cómo iba a tener un PUC, ¿no? O sea, estaba entre el PUC y el Chihuahua, porque, no sé, se me hacían perros demasiado chiscosos, chiquitos, así como que entraban en cualquier parte de la casa. Bueno, pasó, bueno, terminó el 2010, empezamos con el 2011. ¿Qué pasó en el 2011? Bueno, yo obviamente seguía estudiando, mis padres me seguían manteniendo, y, aparte, mis padres, a mi familia, siempre han tenido la idea de que... Ellos no comparten la idea de que los perros tengan algún valor monetario, o sea, no sé si me entienden, o sea, que se les hace muy extremoso, o sea, no por no querer pagar, sino como que se les hace algo tonto, por así decirlo, el tener que pagar por un perro habiendo tantos perros, ¿no? Y, obviamente, no estaban de acuerdo conmigo, porque yo decía, es que yo lo quiero, y es que lo venden, y la única manera de encontrarlo es comprándolo, porque, incluso, yo buscaba en internet, así como muchos de ustedes, adopción de PUCs, y, obviamente, dije, bueno, vamos a empezar por ahí, para ver si puedo adoptar un PUC, cosa que no fue posible, porque ahorita les voy a contar, ahí vamos, ahí vamos. No fue posible, y, pues, obviamente, yo me empezaba como que a frustrar, y, sobre todo, a frustrar la desesperación tremenda, que yo creo que ustedes me entenderán, así de que quiero esto, lo necesito, lo quiero ya, o sea, no me importa, no lo quiero mañana, lo quiero ya, y fue prácticamente lo que me pasó a mí. Empezaba 2011, entonces, ahí por mayo, al saber que mis papás pensaban eso, y que no me iban a apoyar, incluso, a comprar un PUC, ¿no? O sea, yo decía, bueno, yo voy a ahorrar de lo que yo tengo, de lo que me daban de mi semana, recuerdo, este, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar, para poder tener un PUC, y, bueno, pues, así le hice, ¿no? Pero un día entro a internet, así, pongo, adopción de perros PUC, y no inventen, salió, así, varios anuncios sobre la raza PUC, algunos los vendían, otros los daban, supuestamente, en adopción. ¿Y qué creen? Así, amigos, espero que no les pase a ninguno de ustedes. Y, bueno, en su tiempo a mí me daba pena decirlo, pero ahora ya me da realmente igual, este, pues, que caigo en una publicación en donde salían muchos PUCs, a ver si, voy a buscar ahí en internet, a ver si encuentro la foto con la que yo caí, y resulta que era un niño, que más bien parecía niña, la verdad no recuerdo, pero bueno, entre niño y niña, chiquito, así como de 5 años, que tenía en una canasta muchísimos PUCs, eran como unos 8 o 10 PUCs, más o menos, creo, no recuerdo, la verdad. Sí me acuerdo de la foto, pero no me acuerdo cuánta cantidad había de cachorritos, y decía que perros en adopción. Ay, chicos, si escuchan ruidos mi nina, mi nina batosa, que, bueno, no puedo parar este video porque ya estamos bien entrados acá en la plática, y, bueno, así que si escuchan ruido ya saben quién es. Está ahí, ay, destruyendo su juguete, pero bueno. Continuemos. Y resulta que yo me meto a la página y decían que adopción de PUCs, ¿no? De perros, y yo así de, ay, qué padre, qué emoción, ya la hice, todo se pueda, ya saben, ¿no? Y obviamente, para la condición para que ustedes pudieran tener ese PUC o un PUC, tenían que mandar un correo ahí que les mencionaba, ¿no? No recuerdo el correo tampoco, pero, bueno, yo bien obediente, que mando desde mi cuenta de correo, le mando el correo a la persona, está supuestamente quedada en adopción, te responden de manera inmediata, así de que, ah, hola, ¿cómo estás? Este, Gabriela, está perfecto, nos da muchísimo gusto que quieras adoptar a un pequeño, tenemos, por ejemplo, tenemos 11 disponibles, ¿qué sexo te encantaría tener? Y todo eso, ¿no? Y yo toda emocionada, ¿no? Al fin morre ya, me dicen, y yo, no, pues es que yo quiero un macho, que no sé qué, bla, 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 está perfecto, ¿no? Y te hacen llenar una solicitud así de nombre y los motivos por el cual quieres el perrito y todo el rollo, ¿no? Y yo bien feliz ahí en la computadora poniendo los datos y todo, obviamente todo esto es en secreto, nadie lo sabía más que yo. Y pues ya pasa el tiempo y recibo como a la semana, obviamente me habían dicho que ya me iban a mandar mi PUC, ¿no? Que, ah, lo más interesante es que el PUC iba a venir de no sé qué país europeo y yo bien feliz, no, hombre, ya aquí soy, ya la hice, voy a tener mi PUC europeo y bla, 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 les voy a dar la sorpresa a mis papás y no sé qué rollo, ¿no? Y bueno, para entonces, obviamente ya ha pasado el 2010, todos esos meses me la pasé ahorrando, literal, no me compraba casi nada por ahorrar para mi PUC, así se los digo. Entonces, ya que mando el correo, a la siguiente semana me mandan un correo diciéndome que lo único que yo tenía que dar de dinero era como mil pesos, creo más o menos, obviamente la cantidad te la dan en dólares y yo bien feliz, ¿no? No, pues sí, y te dan este, el, ¿cómo se le dice? La cuenta, el número de cuenta porque fue por Western Union, o sea, y yo así como que, no, pues ahí me ven como tonta investigando cómo, pero bueno, fui a dar, creo que mil, mil quinientos pesos, los fui a dar al banco que me decían un número de cuenta, pero todo era por medio de Western Union porque era obviamente en otro país. esto era como requisito porque el PUC necesitaba como que pagar gastos de envío o algo así, ¿no? Y ahí va la Gabriela tonta a depositar esa cantidad. Bueno, ya, ya deposité, le maqué, regresando a mi casa, que le saco foto, escaneo, no recuerdo qué hice. Perdón, 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 fallas técnicas acá con la pequeña que todo agarra ahí, ay, Dios mío, Santa es la más latosa que me ha tocado. Pero bueno, continuemos. Este, les decía que yo estaba ya bien feliz porque supuestamente nada más necesitaban ese pago para que yo, bueno, para que me pudieran mandar a mi perro de Europa y obviamente yo no les dije nada a mis papás porque yo sé que no compartían esta idea, ¿no? Ay, mandé de manera inmediata lo que es el voucher del pago y todo ese rollo y bueno, me respondieron, o sea, para mi suerte, me responden de manera inmediata y bueno, dices, me estás respondiendo de manera inmediata, qué padre, ¿no? O sea, eso sí, sí es real. Debo mencionar que sí, muchas veces pensé que posiblemente podría ser algún fraude o algo por el estilo, pero bueno, sin embargo, pues seguí creyendo y dije, ay, no pasa nada, X, vamos a seguir, mi perro va a llegar y todo ese rollo. Bueno, pasa como dos semanas y no me, y no me, y no me, y no me, no me contestaré nada y no me voy a decir qué está pasando, no puedo creerlo, quiero, quiero, este, quiero pensar que todo está bien y todo ese rollo, ¿no? Y obviamente recibo el correo a las dos semanas después de que hice el pago y me vuelven a pedir dinero. O sea, yo obviamente la cantidad era muchísimo más, ¿no? Cosa que ahí sí yo ya de plano, yo ya no caí, yo ya no deposité absolutamente nada. Este, con cosas así igual de, de la aduana y que ella estaba en México pero que había que pagar algo de la aduana, que liberación y no sé qué más. Pero yo ya empecé a, ¿cómo se le dice? Como que a, a sospechar porque, pues resulta que obviamente al momento de que te escribían estas personas, ya no te escribían, o sea, como que era un fluido, como que todo era como que lo, como que lo, ay, ¿cómo se les dice? Como que hacían la traducción, ¿sí me entienden? Entonces se veía todo bien extraño. Entonces yo dije, no, o sea, yo ya me empecé a deprimir, a ponerme súper triste y decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, creo que ya me timaron todo mi dinero que estuve ahorrando, este, una, una parte ya, ya había valido, ¿no? O sea, yo me quedé así de, no puedo creerlo, ¿qué está pasando? Pero bueno, ya, para no serse las cansadas, pasó el tiempo y obviamente mi perro no lo recibí. Pero yo estaba frustrada, así enfrascada, que yo quiero mi pug, yo no sé cómo le voy a hacer, yo lo quiero, lo necesito, lo quiero, lo necesito. Y bueno, así estaba muchísimo tiempo, o sea, prácticamente yo estaba súper, como que obsesionada con el tema de tener un perro, o sea, nunca me había visto así en mi vida. Yo me seguía metiendo a los portales de internet, investigar precios, sobre todo, mercado libre, segunda mano y un OLX, creo que en ese entonces existía o algo así. Y bueno, ya dije, ay, bueno, ya, voy a empezar a ahorrar, prometo ahorrar, este, para, para, pues, para comprar mi pug, yo seguía ahorrando, ¿no? O sí, me acuerdo que era a inicios de 2012 y que me vuelvo a meter a otro vez, o sea, yo no, yo no entender, no entendí nunca. Y bueno, que me vuelvo a meter a lo que es, este, a Google, me parece, y de ahí me salió a segunda mano. Un perro chiquito, así bonito, de la raza pug, ¿no? Así súper barato, que ya era el último, que no sé qué. Recuerdo muy bien que por ese perro pagué como $2,400. Y bueno, para mí era una ganga, ¿no? Porque yo veía precios de 7, de 8, de 10, y que pedigrí, y que no sé qué. Y yo dije, ay, no. Dije, no, no, no. Ahora sí es mío, lo necesito. Pero ahora sí no me puede fallar, ahora sí lo quiero. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ahí voy. Un día le digo a mi hermana, le digo, ¿sabes qué? Me vas a acompañar porque ya encontré a mi pug. Ahora sí, ahora sí es el bueno. Me la pelan, ya saben, ¿no? Y bueno, ya fui bien feliz por mi pug. Me acuerdo que estaba como de 6 meses. Tenían las vacunas, no me dieron el carnet de las vacunas porque no lo tenían, que lo perdieron, que no sé qué más. Pero bueno, yo estaba feliz que es mi perro. Ese mismo día que fui por él, dije, no, ahora sí voy a llevarlo al veterinario para que me lo cheque, para que me diga qué onda, que si está bien de las vacunas, cómo lo ve, bla, bla, bla. Pero, ay, chicos, la desinformación de uno, la ignorancia. Bueno, fui como un veterinario que unas amistades me habían dicho. Bueno, amistades lejanas porque ni siquiera eran amistades así cercanas, ¿no? Que era muy buen veterinario y todo el rollo, bla, bla, bla. Y bueno, ahí me ven llevando al perro a ese veterinario, ¿no? Obviamente esto puede pasar porque obviamente no vas a estar preguntando. Oye, ¿tú eres veterinario? ¿Me enseñas tu cédula profesional y todo ese rollo? O sea, pues la verdad no, ¿verdad? O sea, no. O sea, creo que nadie lo hace. Aunque se debería de hacer ahora, me vale, ahora lo hago, no me importa. Y pues ya fui, me lo checó y me dijo, no, pues sí, ¿sabes qué? Te lo vacuno de una vez para que ya le vayamos adelantando sus vacunas y todo ese rollo y yo toda feliz, ¿no? Ya, ese día obviamente ya yo llegué como a las 5, lo llevé al veterinario como a las 6 de la tarde. Y ¿qué fue lo que pasó? El perrito que se llamaba Jimmy, voy a buscar una foto, se los voy a poner por acá. Este, pues empezó a sentirse súper mal. Se empezaba con chorrillo, con diarrea, bueno, es lo mismo. Este, empezaba a vomitar, se empezaba a sentir súper mal. Y yo decía, ¿qué le está pasando? No puede ser. Me acuerdo que lo compré un lunes. Y yo decía, a ver, tranquila, no está pasando nada. Yo creo que le cayó mal el que estuviera viviendo de otro lado y ahorita lo traje a otro lado. Yo creo que ahí se, ese cambio brusco, las croquetas, ay, no sé, ¿no? Pero bueno, empezó martes, miércoles, jueves, viernes y Dios mío santo, el perro empezaba a empeorar. Yo recuerdo que al día siguiente lo llevé con este veterinario, este pseudo veterinario. Y, y bueno, el que me lo empieza a inyectar y que me dice, no, es que con esto se le para. O sea, realmente ella no sabía ni, ni qué onda, ¿no? Y obviamente yo no sabía porque nunca había tenido un perro así mío, 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 este... Con la experiencia de llevarlo al veterinario. Y yo estaba diciendo, espera, no, pago lo que sea, por favor, sálvame lo que no sé qué más. Y yo solamente recuerdo que no sabía ni siquiera por dónde picarle la vena. O sea, al ponerle suero intravenoso aquí en la patita, yo no sabía, no sabía ni cómo picarle. Un pobre perrito le estuvo picando, le rasuró y, ay, bueno, no sé. La cosa es que se lo quedó de martes a viernes y el perro cada día empezaba a empeorar más, empeorar más. Obviamente yo estaba destrozada porque obviamente mis ahorros también se habían ido a la basura. Y yo dije, no puede ser, no se me puede ir, este... Y todo ese rollo, ¿no? Obviamente contacté a la persona que me lo había vendido en ese entonces y... Y pues no me contestaba, este, el veterinario este no era veterinario. Tiempo después me di cuenta porque, ya saben, ¿no? Uno curiosa buscando en la red y todo ese rollo y que no es veterinario, Dios santo. Dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, el perro empezó a empeorar de una manera increíble, como ustedes no podrán imaginarlo. Y dije, bueno, llegó el viernes porque él se lo quedó de martes, o sea, se lo llevó el martes en la tarde al viernes. Yo toda... Y me dijo, no, yo me lo llevo, yo lo cuido y no sé qué más. Y yo todo, no, con la fe, obviamente esto de que yo investigué, de que, bueno, descubrí que yo no era veterinario y fue después de que se murió mi perro. Este... Y se lo quedó. No se quedó el perro hasta el viernes. Yo fui el viernes a ver a mi perro. Mi perro ya estaba muerto porque, pues, supuestamente él dice que no podía hacer absolutamente nada, que ya estaba imposible. Y bueno, chicos, así acabó esta segunda historia súper trágica. Me puse a llorar, casi, casi ya no me interesa nada, ya no quiero otro perro, ya no sé, ya no quiero tener perros, ya no voy a buscar Puxi, no sé qué más. Eso fue como a mitad del 2012, todavía no me acuerdo. Pero, aún así, como que en mi interior, así, pero obviamente yo todo esto lo... Esto pasó porque yo siento que forcé toda la situación a la de la fuerza, ¿no? Obviamente después de que se murió Jimmy, que la había puesto así a mi Jimmy, que solamente me duró como una semana y todo enfermo, dije, ya no quiero tener perros, a ver, rájate. Lo que va a pasar ahora es que vas a poder ahorrar, pero ahora sí vas a comprar y fijarte bien o adoptar. O sea, pero fíjate bien, 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 a dónde vas a obtener el famoso Pux que quieres y hacer las cosas bien. Sí lo supo mi familia y, pues, o sea, todos nos quedamos así como que, ay, bueno, pues no sé, Dios, ya ni modo. O sea, ya llegar a otro, me puse a llorar, creo que como una semana, ¿no? Que quiero un Pux. Lo que fue, pongan, no sé, es 2012 en adelante. Comencé a ahorrar y, ay, es que es muy difícil el quitarse la idea de estar buscando algo que te, que te gusta, algo que te interesa y algo que quieres, ¿no? Pero obviamente ya lo hacía, ya no con la fijación de, de, ay, lo necesito, lo quiero y si no me voy a morir. No, 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 no. O sea, simplemente buscaba así de vez en cuando, me metía en internet, perros en adopción de la raza Pux, este, venta de perros, cuánto cuesta, ni cotizaba. Y decía, no, es que necesito ahorrar más porque ya esa completé, yo la necesito más y más y más. Bueno, hice mil cosas para juntar ese dinero y recuerdo que, bueno, así terminó 2012, ¿no? Yo toda frustrada, sin perros, sin dinero y, ay, toda traumada. Pero, inició 2013. Yo decía, ahora sí creo que ya junté la cantidad correcta para poder tener ahora sí un Pux. Así les voy a avisar a mis papás. Ahora sí voy a hacer las cosas como Dios me manda. Y bueno, empecé a juntar un poquito más. Fue por ahí de enero que empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y, este, bueno, ya encontré a una persona así que sentí que fue confiable, así que me la recomendaron y todo ese rollo. Dije, ahora sí me fijo. Y recuerdo perfectamente que cuando fui por el perrito, o sea, los tenían en condiciones súper, súper higiénicas, súper bien. O sea, hasta me dieron a escoger el perrito que yo quería. O sea, no era como que ten, es el que me sobra, el que está enfermo, te lo doy más barato. No, 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 nada de eso. Este, lo escogí, elegí el que yo quería. De hecho, me dijo, ¿no quieres llevarte al hermanito? No, 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 yo nada más quiero uno. Y me llevé a uno. Y, obviamente, como yo estaba toda ahumada, así horrible, dice, no, 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 ahora sí no puede faltar nada. Ahora sí, este, voy a hacer las cosas bien. Entonces, él vivía en una zona donde hacía frío y hubo una zona donde está, bueno, es cálida, no es tan fría, es cálida. Este, obviamente, ahí sí el cambio de temperatura, pues, le afectó un poco porque a la semana que me lo dieron empezó como con... Empezó como a tener así como escurrimiento de la naricita y empezó así como que estornudar y dije, no puede ser, no puede ser, a ver, tranquila, no pasa nada, no puede ser este moquillo, no puede ser nada de eso. Entonces, me tranquilicé, lo llevé al veterinario, obviamente no era momento de ponerle las vacunas porque creo que tenía dos meses y días y dije, y ya, bueno, dije, a ver, tranquila, lo llevé al veterinario, llevo un tratamiento especial para que primero se le curara ese y después, posteriormente, se le pondrían todas sus vacunas. Entonces, yo recuerdo que una vez lo vi tan mal en una noche que yo le escribí al señor, ¿no?, el que me hizo favor de, pues, sí, no me gusta decirlo, pero, pues, de vendérmelo, así de que, ay, señor, ¿qué creen? Mi perrito está súper malo, este, ¿qué voy a hacer? Y, pues, obviamente, para la gente son perros, aunque, digo, aunque los quieran, pues, no dejan de ser perros. Y me dijo, ¿sabes qué? Te lo cambio, no hay problema. Y yo, no, no me importa, o sea, dije, no, 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 así, déjelo. Pero, total, si se muere, pues, ya, se murió, pero yo no lo voy a cambiar por algo, ¿no? O sea, por otro que esté mejor, porque, pues, al final de cuentas, no son productos. Y, pues, ya, pasó esto. Mi perrito, afortunadamente, se me dio por fin. Se alivió, fue un pequeño escurrimiento nasal, una pequeña gripita, por así decirlo. Después, lo llevó al veterinario, ya le seguí su, su, bueno, sus vacunas completas, este, todo, 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 cuidándolo al máximo, así, literal. No salía a la calle si no tenía vacunas. Cuando entrábamos a la casa, todos nos limpiábamos los zapatos en jergas y todo ese rollo para que mi perrito no pudiera chupar nada de eso. Y, pues, entonces, estaba así súper cuidadosa. Yo, ¿no? Yo todo así, como que, a ver, tranquila. Tienes que seguir ciertos pasos para que se pueda dar bien. Y, bueno, pues, ay, eso ya, todo eso casi son siete años. O sea, que por fin, por fin se me dio mi perro. Tengo siete años con este pequeño que sí se me dio. Y, obviamente, en mi cabeza siempre ha sido como que los pugs, 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 así, todo el tiempo pugs, ¿no? Cosa curiosa que después de querer tanto un pug así, o sea, pero desearlo, verlo, al verlo, sentir esa sensación padrísima que tú dices, ¡Ay, yo quiero uno! O sea, ya te ves con el pug, o sea, literal, ya dices, de aquí soy, ya me vi, hasta te imaginas la correa, cómo vas paseando con tu perro. O sea, todo eso yo lo sentía antes de tener a mi pug. Le tardó tiempo para que me llegaran mis otros dos pugs. Él fue el único que yo compré. Los otros que me llegaron, que son dos más, me fueron llegando así como que el universo, Dios, la vida, no lo sé. Me los fueron acercando y fue como fui teniendo más pugs en mi vida. O sea, me fueron llegando. ¿Por qué? Porque siento y sé que ese deseo que yo tenía, el tener perros, el tener pugs, sobre todo pugs, este, iban llegando solos, o sea, ya sin pedirlos. O sea, el universo ya sabía que yo quería pugs, que yo quería los pugs, y quería un pug y quería un pug, pero simplemente solté, ¿sí me entienden? O sea, ustedes lo desean y lo sueltan y el universo se va encargando de ordenar todo para que todo pase y todo se... todo encaje como un rompecabezas a lo que voy. Hace, precisamente, hace creo que tres años o cuatro, llegó una hembrita, igual, sin pedirla, me llegó. También otro perrito me llegó igual. Y prácticamente tengo, bueno, en sí tengo cinco, de los cuales son tres pugs y son dos de otras razas. Igual me llegaron de igual. Todo, todo se ha adoptado, menos al que les conté que fue ya el último que se me dio. A lo que voy, ahora sí, con esto. Más bien, ¿cómo manifestar un pug en tu vida? Si ahorita tú me estás viendo y a lo mejor estás estudiando, eres muy pequeño, o igual no tienes dinero, se te hace demasiado dinero pagar por un pug. O has tenido incluso mala suerte para tener perros, o sea, no sé qué raza de perros. Esto funciona para cualquier raza de perros. Has tenido muy mala suerte para tener porque se te mueren así como a mí, o pasan situaciones que tú dices, ¿qué me está pasando? O estoy salada. Lo que tienen que hacer ustedes, primero que nada, es tener en su cabeza así bien definido lo que quieren. Quiero un pug, o sea, y definir si quieren hembra o si quieren macho. Pero tiene que ser así súper, súper sincero, así del alma. Que ustedes quieran tener un pug porque realmente lo quieren tener. No porque la vecina, porque los artistas, porque todo el mundo tiene pug. No, no, no. Porque ustedes quieren y decidieron tener un pug. O sea, prácticamente verse ya con su pug, o sea, ya así con su correa como les digo, comprándole cosas y todo ese rollo. Y una vez que ya tengan ese deseo, lo único que tienen que hacer es soltarlo al universo. O sea, soltarlo, desapegarse, tomar acción para que todo pase. ¿A qué me refiero el tomar acción? Durante ese tiempo yo decía tanto el tener un pug, pero yo no me quedé en la sala de mi casa. O sea, no me quedé aquí sentada, no me quedé esperando a que el pug me cayera del cielo, para nada. Lo que yo empecé a hacer, bueno, eso fue en mi caso, fue juntar dinero, buscar la manera de que quería estar en mi vida. Aunque si ustedes se obsesionan tanto así como yo lo hice, lo único que van a causar es que les pasen situaciones desagradables. Entonces, lo que yo les recomiendo que si ustedes no tienen dinero, o igual si tienen el dinero para poder tener un pug o todo eso, y que quieren que se dé de la mejor manera, es simplemente visualizarse con el pug o con la raza de perro que ustedes quieran. Decir, esto es mío, yo lo quiero, quiero de tal sexo, lo quiero así, bla, bla, bla. Hasta incluso de la cantidad, si me lo van a regalar, voy a encontrar la persona perfecta que me lo va a hacer llegar. Pero ustedes tienen que tomar acción, ya sea juntar ese dinero, relacionarse con personas que tengan esa raza de pug, unirse a grupos, hacer todo lo posible para que se pueda manifestar ese deseo que ustedes quieran. Entonces, con esto, obviamente ya pasó como 7 años para que yo pudiera entender que las cosas no son cuando tú quieres, sino las cosas son cuando se tienen que dar. Así ustedes pataleen, pues van a aprender a la mala. Y es como yo aprendí, entonces esto lo hago para todas las, así como que todo lo que hago en mi vida lo hago de la misma manera, porque si ustedes se concentran tanto y no se desapegan de ese deseo que tienen, lo único que va a pasar es que les va a pasar cosas malas, situaciones, personas, y obviamente se van a frustrar y se van a frustrar. Aquí lo que me ayudó, que soy muy perseverante y a pesar de que me había pasado una situación mala, me pasó otra. O sea, yo no me di por vencida y prácticamente yo me sentía en la rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, sigue tus sueños, así como que ya es mi último pug, así como que el airecito y todo ese rollo y ya se me dio. Pero pues eso es lo que yo les puedo compartir en estos momentos. Tú que me estás viendo y no tienes un pug, es gratis, es fácil, es sencillo y ya después me vas a estar contando si se te dio o no el tener un pug. Y claro, o sea, ahora que ya ha pasado el tiempo, me llegan muchísimos pugs de varios lados. Este, oye, ¿quieres un pug, Gaby? Esto, pues los adoro. Y obviamente conmigo no les falta absolutamente nada. O sea, como dicen primero, la bendición antes que toda la cosa. Pero es un compromiso. Ahorita yo tengo cinco y pues están muy bonitos y todo ese rollo. Pero a veces todos necesitan tiempo, necesitan educación, que no les rompan las cosas. Porque obviamente los pugs no se educan con golpes, ni con gritos, ni con malos modos. Porque obviamente ellos no pidieron venir, ¿verdad? Pero bueno, este es el consejo que yo les puedo decir, amigos. Espero no se hayan aburrido y hayan disfrutado esta plática. El cómo, o sea, el proceso de cómo poder tener un pug. Si tú no tienes ahorita los medios para tenerlo, no se te ha dado. Así que ya sabes en qué estabas fallando. Esto es todo, amigos. Nos vemos en un próximo video. Y les mando un fuerte abrazo. Y les recuerdo que se suscriban a este bellísimo canal de la raza pug. Pronto estaremos subiendo más contenido más padre. Ya se acerca noviembre y diciembre. Y bueno, ya se acabó el año. Así que comenten, pongan aquí en los comentarios todo. O sea, si a ustedes les ha pasado alguna situación así como la que yo pasé, compártanla. Obviamente no tengan miedo de lo que la gente diga. Total, ya pasó. Todos somos humanos. Cometemos errores. De los errores aprendemos. Y bueno, a veces hay que, desgraciadamente, esos errores ocupan dinero, ocupan tiempo. Pero pues bueno, así que si ustedes están viendo este video, no se precipiten por tomar esas decisiones locochonas. Y bueno, como dicen, de menos a más. Así que bueno, pues me despido. Esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Les recuerdo las redes sociales así súper rápido. Nos siguen en Facebook, en Instagram. Aquí se las pongo. En la cajita de información igual les pongo toda la información. Y nos vemos en un próximo video. Bye.